Buenas tardes, soy Leticia Azcuebrea, soy la responsable de las colecciones de escultura y artes decorativas del Museo del Prado. Antes de empezar, querría dar las gracias a dos personas que nos acompañan hoy como intérpretes de la lengua de signos, a Concepción Almoguera y a María Jiménez. Espero no hablar muy deprisa porque ellas van a acompañarme a lo largo de esta charla como intérpretes de la lengua de signos. Bueno, pues este año se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de un artista especialmente dotado para la escultura que desarrolló una producción basada fundamentalmente en los ideales neoclásicos, tanto en la temática civil como sobre todo en la mitológica, y que usó el material que más gustaba a los neoclásicos, que es el mármol blanco. Sus inicios tienen lugar en la ciudad donde nace, en Priego, de Córdoba, en el seno ya de una saga de alarifes y de la mano de su padrino, de Francisco Javier Pedrajas, y del escultor Remigio del Mármol. Su relación con el entorno no solamente de Priego, sino de Córdoba, donde completa formación, y luego de Granada, a donde marcha también, es un aspecto que consideramos fundamental para entender las bases que marcaron la formación de Álvarez Cubero. Y esa es la razón por la cual es un aspecto que se va a analizar específicamente en la segunda conferencia que se dedicará a recordar el 250 aniversario de Álvarez Cubero, que pronunciará la profesora titular de la Universidad de Granada, Ana María Román, aquí en el Prado, el día 23 de abril. De manera que ella profundizará en este campo. Yo, como hoy voy a hacer un panorama de lo que es la obra de Álvarez Cubero, voy a pasar esa fase tan profunda y tan interesante que afecta al ambiente en el que nace y se cría, para pasar a encontrárnoslo ya en Madrid, buscando unas posibilidades de futuro para completar su formación. Y en ese momento, él tiene una oportunidad que es la que cambiará completamente de su vida, que es una pensión que le concede Carlos IV. Con esa pensión, marcha a París y se instala, ya está estudiando en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, mejor dicho, de París, ya en 1799. Y, bueno, evidentemente es un mundo apasionante porque está sucediendo todo lo que sucede en el arte neoclásico y muy especialmente en escultura y pintura, de forma que allí tiene la posibilidad de estudiar con Payou, uno de los grandes escultores del momento, pero es que además también acude al estudio de David, donde se suele copiar los modelos vivos del natural, y también tiene la posibilidad de conocer al gran pintor Ingres, para nosotros cuando estudiábamos, y además acude a clases de disección en el Colegio de Medicina en París. Y esto es algo muy importante porque le va a dar un conocimiento de la anatomía que le va a permitir luego modelar de una forma, digamos, con un conocimiento muy profundo de lo que él está haciendo. Como, digamos que como resumen de ese periodo, conocemos una obra y es una obra importante por la trayectoria y además porque además podemos disfrutarla aquí en Madrid, que es un grupo escultórico de Ganímedes. Él trabaja en este proyecto entre 1803-1804 y está eligiendo un tema muy vinculado a la antigüedad y al mundo neoclásico porque lo que está representando es Ganímedes, que era el príncipe troyano, el más bello de los mortales, que fue raptado por Júpiter, que aquí aparece convertido en águila, para convertirlo en su amante y convertirlo en el copero de los dioses en el Olimpo. Este tema le trae muchas satisfacciones porque consigue con esta obra el primer premio de escultura del Salón de 1804 en París y además es el propio Napoleón el que le entrega la medalla. En esos momentos él ya está disfrutando de unos éxitos que ha compartido con la colonia española en París. Desde el primer momento tuvo el apoyo de la embajada que le acompañaron desde su llegada a París y además allí conoció a alguien también muy importante en su vida que es José de Madrazo, el pintor cuya amistad además afianzaría luego en Roma, donde estarían los dos pensionados. Y en realidad lo que estaba haciendo ya es demostrar que esa capacidad técnica tan importante era algo que él creaba de manera propia pero que tenía, como siempre en todos los artistas, referencias a los modelos que han estudiado. En este caso, evidentemente estaba mirando, como todos los artistas a la antigüedad, y aprendiendo las claves que iban a ser constantes en su obra. Pues tanto esa ponderación clásica en los movimientos, pero con un ligero contraposto muy praxiteliano, que es algo que va a aparecer constantemente en la obra de Álvarez Cubero. Por otro lado, también esa idea de frontalidad con la que se trabaja, aunque la escultura se trabaje, digamos, desde todos los puntos de vista, y obviamente la tradición del desnudo ideal. Saben que en el mundo neoclásico el desnudo era la perfección y por lo tanto habitualmente siempre eran desnudos de adolescentes, como en este caso. Claro, en París lo que él había podido conocer era fundamentalmente las colecciones ya públicas que se podían visitar y luego, como en prácticamente todas las ciudades importantes, las reproducciones en Escayola que se hacían de las obras clásicas. Luego ya en Roma, obviamente, tendría acceso a otras obras más importantes. Las críticas, la verdad, que en París fueron muy positivas y él decidió mandar la obra al rey y pidió que la Academia opinara, la Real Academia de Nobles Artes entonces de San Fernando, que opinara sobre la trayectoria de este pensionado del rey. Efectivamente, la obra vino a Madrid, en Escayola. El rey decidió que se quedara en la Academia de San Fernando y la verdad que los académicos estudiaron esta obra y la valoraron muy positivamente. Dijeron que realmente Álvarez iba por buen camino y que manifestaba un claro talento para la escultura. Obviamente también le sacaron algunos defectos lógicos porque todavía era un joven que tenía que mejorar. Pero esto hizo que la obra se quedara en la Academia de San Fernando donde hoy se exhibe en la calle, Alcalá 13. Y ellos vieron cómo él había aprendido no solamente de estos modelos de Apolo, sino también de otras obras en las que lo que estamos viendo son las actitudes, las posiciones de las figuras. En general, siempre en el tema de Ganímedes, la relación de la mirada entre Ganímedes y Júpiter convertido en águila y, de alguna forma, todo lo que él había podido asumir. Como Álvarez Cubero nació en Priego, en esta ciudad siempre han tenido mucho interés, obviamente, en recordar y reconocer la figura de Álvarez Cubero y, por esta razón, hace unos años se solicitó hacer una fundición de la escayola, una réplica en bronce, que hoy se puede, en los años 90 se hizo y que hoy se puede contemplar en la pérgola del Paseo de Colombia de la ciudad de Priego, en Córdoba, poniendo en valor esta y otra obra más las facultades de uno de los prieguenses más importantes de la historia de su ciudad. Las figuras que realmente marcaron el camino de Álvarez Cubero fueron varias, pero, desde luego, una fundamental fue Carlos IV. Primero, porque él es el que le había pensionado en París, pero es que esta pensión no terminaba en París. Él ha mandado esta obra, con la que ha ganado ya el primer premio en 1804, y la pensión la puede continuar yendo a Roma. De manera que, en 1805, le encontramos ya viviendo en Roma, a donde se ha trasladado ya con su esposa y con su primer hijo de pocos meses. Y Carlos IV seguirá de cerca la carrera de Álvarez Cubero, no solamente durante su reinado, como vamos a ver en algunos ejemplos concretos, sino también en el exilio, cuando Carlos IV marcha en 1812 con su esposa y una pequeña corte, se exilian en Roma. Y los reyes padres siempre van a estar atentos a esa corte que tienen cerca en Roma y le van a seguir, no solamente haciendo encargos, sino haciendo como de intermediarios con Fernando VII para que le den más posibilidades y le den algunos cargos que luego iremos viendo. Eso significa que este monarca verdaderamente marcará muy fundamentalmente el camino de la obra de Álvarez Cubero. Y en 1804, Carlos IV, que está estudiando la decoración de algunos de sus palacios, piensa que sería bueno hacer una galería de esculturas en la casita del labrador. Y se plantea, esta es la vista actual de la galería de estatuas que nada tiene que ver con el proyecto primero con el que trabajó el monarca. Carlos IV lo que hace es, llama al mejor, y el mejor en ese momento es Antonio Canova, el gran escultor neoclásico que está totalmente consolidado como artista y contesta a Carlos IV que va a estudiar este proyecto pero que realmente es verdad y que eso es completamente cierto. Tiene una gran cantidad de encargos en ese momento, tiene una serie de responsabilidades y le dice dos cosas. Le dice, bueno, voy a estudiar este proyecto pero lo que sí ya avanzo es que yo haría de hacer esculturas para colocar seguramente cerca de los ángulos de este espacio porque Álvarez Cubero y Canova van a tener una relación que va a aparecer en este momento. Canova, él siempre mantuvo que era un grandísimo escultor y que cualquiera de sus obras tenían que poderse ver desde todos los puntos de vista, es decir, no concebía una obra que no se pudiera ver desde detrás. Como en esta sala había cuatro hornacinas, lo que hizo es sugerirle a Carlos IV por qué no cuentas para las esculturas que van a ir a las hornacinas con los escultores que están en Roma en este momento y en este momento estaban en Roma Álvarez Cubero al que Canova ya conocía, Antonio Solá, Ramón Barba y Damián Campeni, unos pensionados por el rey y otros por otras instituciones y efectivamente Carlos IV le hace caso, le acepta esta sugerencia y entonces hace un encargo de que cada una de las esculturas que van a ir a las hornacinas las haga uno de estos pensionados. Primero le encarga a Álvarez Cubero realizar un apolino y a los otros escultores a Ramón Barba le encarga hacer un mercurio, a Antonio Solá primero le encarga una psique aunque ahora veremos por qué tenemos una Ceres, estas tres obras se encuentran en las colecciones del Museo del Prado y luego a Damián Campeni le encarga una diana. ¿Qué sucede? Que están trabajando en 1805 y en 1806 aproximadamente Ramón Barba cumple, termina, firma y envía su mercurio. Damián Campeni termina su diana aunque tarda algunos años en enviarla pero Álvarez Cubero y Solá digamos que se dilatan un poco en el tiempo y no llegan a enviar sus esculturas y los años pasan y llega 1808 y se inicia la guerra de la independencia. Como Álvarez Cubero y Solá no han enviado las obras cada uno las tienen en su taller y cuando se inicia la guerra se exige a todos los pensionados los pintores a los escultores que reconozcan a José I Bonaparte como rey de España y todos se niegan de manera que todos son encarcelados en el castillo de Sant'Angelo digamos que en una circunstancia muy dura por dos razones por la cárcel en primer lugar pero por otra mucho más grave que es que por no reconocer a José I se le retira la pensión de manera que a partir de ese momento no tienen ingresos asegurados para sobrevivir y tienen que buscar cada uno una fórmula para encontrar el camino de la supervivencia. La primera cosa es salir de la cárcel y afortunadamente aparece de nuevo Antonio Canova que como artista muy consolidado y muy reconocido intercede por todos los españoles evidentemente al que más conoce es Álvarez Cubero pero lo hace por todos y les dice a las autoridades que son unos jóvenes artistas que no tienen nada que ver con la política y que por favor que les saquen de la cárcel les sacan del castillo de Sant'Angelo los dejan en una prisión controlada en las casas donde vivían y luego al poco tiempo a los meses ya digamos que les liberan pero claro tienen que empezar de cero porque no tienen un ingreso ninguno asegurado esta es la razón por la cual sabemos que tanto Álvarez Cubero como Sola venden las dos esculturas que en realidad tenían que haber llegado a Madrid para decorar la casita del labrador y las venden porque encuentran un comprador no conocemos quién les compró las obras pero sí sabemos que las vendieron ¿por qué lo sabemos? porque los dos volvieron a hacerlas porque tenían ese compromiso y querían cumplir con ello de manera que el Prado hoy tiene el Apolino pero tiene la segunda versión la segunda versión que Álvarez Cubero volvió a iniciar a esculpir en esos momentos en los que había vendido el primer ejemplar y esta obra sabemos que estuvo en su estudio mucho tiempo y por motivos que luego veremos que digamos que fallece de manera inesperada y sin haber preparado algunas cosas esta obra está ligeramente sin terminar si uno se acerca a verla y la podemos ver en la sala podemos ver por ejemplo las orejas que están sin tallar la lira si se fijan por detrás está sin terminar tiene algunos detalles que nos permiten saber que no terminó de labrarla y de hecho bueno pues llegó a la a la colección real y de ahí pasó al Museo del Prado cuando ya Cubero había fallecido sabemos también que Solá había vendido su versión de Sique en 1812 y por eso talla otra versión que titula Ceres que es la que hoy se conserva en las colecciones del museo de forma que él talla este apolino dos veces y en realidad está enlazando con esa formación que nos ha demostrado ya en la escultura de Ganímedes en Roma está rodeada de escultura clásica y puede estudiar a fondo todos los modelos de colecciones que luego se han repartido por otras ciudades pero que son modelos que se repiten insistentemente fundamentalmente temas como el Ganímedes o como el Sátiro si se fijan estamos encontrando las mismas características básicamente que hemos visto esa curva praxiteliana ese ligero movimiento muy sutil y muy controlado ese perfecto estudio anatómico y esa frontalidad en la manera de plantear las esculturas que como vemos tanto tiene que ver con lo que le rodeaba durante estos años lógicamente bueno pues él realiza algunas esculturas que son una iniciativa propia y otras veces afortunadamente encontrará alguien que se las encargue entre las que no conocemos el motivo y pensamos que pudo ser una iniciativa pensando luego en demostrar ante el rey la evolución en la que él estaba trabajando encontramos otra obra que también se expone hoy en el Museo del Prado que es este joven con cisne que en el fondo lo que está es avanzando un poquito más dentro de lo que ya hemos visto pero con otro planteamiento aquí ya él está buscando esa ligereza del joven el estudio anatómico desde luego aquí sí que demuestra bastante bien que parece haberse hecho en natural este gesto del brazo estirado que ayuda como a estirar el cuerpo y a darle una elegancia mayor a la figura y vuelve también al juego de las miradas entre el cisne y el joven y de alguna forma encontramos también claves que son las que ha aprendido con el maestro Canova y que va a aplicar siempre el acabado muy pulido esa afiliación también praxiteliana porque aquí también hay ese cierto movimiento y la inspiración en el entorno sobre todo canoviano esta obra sabemos que él la entregará en 1817 como justificante de su pensión porque afortunadamente después de la guerra podrá recuperarla en esta en esta obra del joven encontramos como bueno estamos hablando de un tema pastoral bucólico con un cierto resabio pues algo sensual y aunque realmente la posición del brazo sorprende veremos que tiene relación con otros modelos pero con otros destinos aquí sí que encontramos si se fijan en cómo está tallado si se fijan particularmente en los bucles en los rizos es algo que aprendió y que es muy característico del maestro Canova Canova para tallar los rizos utilizaba el trépano que es un pequeño instrumento con el que va digamos trabajando el mármol y agujereando y hace de esta manera siempre los bucles algo que Álvarez Cubero aprendió muy bien de su maestro y con respecto a la actitud en realidad él está aplicando a otro tema posiciones fundamentalmente o de coperos o de figuras que están sirviendo desde arriba un líquido como en el sátiro o en este caso como el Ganymedes que haría algo después el otro gran maestro de la escultura neoclásica que es Bertel Thorvaldsen en esa mirada que él tiene a la antigüedad constantemente vamos a encontrar referencias que nos llevan y nos traen al mundo que le rodea siempre adaptado evidentemente a su propio planteamiento y en ese sentido encontramos también los temas mitológicos que van a ser bueno pues los más los favoritos junto con los retratos en la escultura neoclásica tenemos esta Diana cazadora que la que trabaja durante durante todos estos años que como ven ya inicia un movimiento algo mayor que el que hemos visto hasta ahora y que tiene mucho que ver desde luego con lo que él ha aprendido de su maestro no solo de la escultura sino también de la pintura Canova tiene algunas pinturas de estas danzarinas que era un tema que le apasionaba y bueno pues de alguna manera Álvarez Cubero está adaptando la actitud el estudio de los plegados el movimiento muy sutil y obviamente siempre mirando a los modelos de dianas cazadoras que existían en la antigüedad como en este caso la misma actitud con de la diana cazadora con la cierva el hecho de que estuviera durante toda la guerra sin un ingreso seguro hace que en alguna ocasión pues en el fondo tenga que bueno pues que aceptar encargos que probablemente en otros momentos pues hubiera rechazado porque están vinculados al entorno de Napoleón pero en un momento dado Canova le consigue un trabajo que es tan bueno que acepta con todas las consecuencias y ese trabajo es un encargo que le hacen en 1812 para decorar una sala del palacio del Quirinal cuando en 1808 las tropas napoleónicas han invadido Roma Napoleón decide da orden de que se reestructure todo el palacio apostólico del Quirinal y en este caso bueno pues se hace un programa iconográfico y en y a través de los apoyos que Álvarez Cubero recibe le encargan que haga los relieves los cuatro lados de la pared de lo que será el futuro dormitorio de Napoleón primero esta es una digamos es una oportunidad muy importante por el encargo en sí por lo que significa de remuneración y porque además está a la altura de los grandes porque al lado otra de las salas están están decoradas con otra serie de relieves que está haciendo Berteltor Balsen el otro gran escultor neoclásico por lo tanto él acepta este encargo y hace una interpretación de las indicaciones que le dan que hable sobre los sueños de la antigüedad y entonces él pues hace composiciones referidas sobre todo a los sueños de Aquiles de Cicerón de César y bueno pues hace un conjunto muy importante pero lo hace en Escayola y una vez terminada la guerra el palacio no se usa una parte nunca llega a allí y no se utiliza y por razones que desconocemos se decide desmontar y los el conjunto de los relieves se conservan pero se conservan desmontados en los almacenes en este momento de los museos vaticanos si es cierto que afortunadamente se han se han tomado en consideración ese conjunto tan importante y en este momento hay una investigadora italiana que va a editar un libro este año precisamente sobre este asunto específicamente esa era una oportunidad ahora con que sueña un artista pues con tener un mecenas un mecenas que le resuelva la vida y un mecenas que además se convierta en alguien más cercano que lo que es alguien que te encarga y tiene la suerte de encontrarlo y ese mecenas va a ser el decimocuarto duque de Alba Carlos Miguel Fitzjames Stuart es una figura clave en la historia del coleccionismo en España porque será un mecenas bueno de hecho se arruinará vamos tendrá una verdadera bancarrota de la cantidad de obras que compra sobre todo de pintura y de escultura y él es una persona con una formación muy 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 refinada de la que se ha ocupado su madre la marquesa de Ariza la marquesa se ocupa de él viaja con con él por Francia fundamentalmente en París están dos años y luego viajan por Italia y de hecho están una serie de años la marquesa muere y todavía el decimocuarto duque de Alba no volverá a Madrid hasta 1821 de manera que él que es un apasionado del arte de la escultura cosa que es poco habitual y de la pintura de hecho pues por ejemplo aquí en el Prado tenemos la Madonna de Frangelico que fue una de las obras que él compró de manera que él inicia una relación con los escultores particularmente con Álvarez Cubero y también con Antonio Sola y hoy tenemos la oportunidad de ver algunas de esas obras que que iniciaron la relación entre ambos el duque de Alba le compra a Álvarez Cubero este grupo de Venus y Cupido que había trabajado pues prácticamente un poco antes de la guerra y que él le compra años después que está colocada en el rellano principal de la escalera del Palacio de Liria actualmente y que tiene que ver con las visitas que inicia el duque de Alba a los estudios el estudio de Álvarez Cubero a finales del 1814 1815 y le compra esta obra que como ven en realidad es un tema bueno relativamente recurrente en la historia del arte es la Venus que ha ido corriendo a ayudar a su amado Adonis y se ha clavado una espina de una rosa en el pie y Cupido va a y le ayuda a sacarle la espina claro como sucede en general en el arte neoclásico pues se huye de la expresión dramática en ningún momento notamos el sufrimiento que está sufriendo en ese momento cuando Cupido le quita la espina y es un planteamiento en el que lógicamente está estudiando el desnudo son ideas recurrentes el desnudo adolescente ese rostro relativamente distante ideal tomado de la escultura clásica a partir de ese momento la relación con con el decimocuarto duque de Alba se irá intensificando intensificando tanto es así que cuando en 1817 el duque se casa y se casa con una joven siciliana con Rosalía Ventimilia tanto Álvarez Cubero como Antonio Solás son de los pocos invitados a la boda en Roma y sobre esas fechas es bastante probable que Álvarez Cubero hiciera este retrato de la esposa del duque de Alba un retrato como eran entonces los retratos ideales con bueno obviamente a la moda con los rizos el moño alto los bucles siempre sobre los lados del rostro enmarcándolo y esta obra junto con otras se pueden están expuestas hoy en el vestíbulo del palacio y él le seguirá haciendo una serie de encargos pero también tengo que decir que a lo largo de la historia pues hemos ido avanzando en el conocimiento de las obras de este escultor pero también hemos tenido que descartar algunas que tradicionalmente se le atribuían y ese es el caso de dos esculturas que aparecen bueno de tres en realidad que aparecen en muchas publicaciones como atribuidas a álvarez cubero por esa relación que él tenía tan intensa con el duque de alba pero que hoy hemos podido estudiar junto con las investigaciones también que ha hecho garcía sánchez y hemos podido establecer que no son de álvarez cubero que estas obras son de el tercer diríamos gran escultor italiano que es lorenzo bartolini por un lado este retrato del propio duque de carlos miguel por otro lado este retrato de ángel benito poblón que en realidad era el marchante del duque pues la persona que le acompañaba su hombre de confianza y que además incluso durante muchísimos años no solamente se creía que era de álvarez cubero sino que además se pensaba que representaba a rossini y nada que ver ya digo que es el es el marchante del duque de la misma manera también en el palacio de liria se conserva este retrato de la esposa del duque que también es de lorenzo bartolini aunque en el pasado algún historiador pensó que podía ser de álvarez cubero pero si estas no son de álvarez cubero sí que hay un rossini y si está en el museo del prado que es esta cabeza de rossini que hace hacia 1819 en este planteamiento bueno pues muy marcado por lo que él ya está está demostrando que es un maestro ese estudio tan profundo de los rasgos anatómicos bueno esa técnica muy depurada en la forma de trabajar el mármol ese uso del trépano que reconocemos otra vez en las patillas y ese idealismo que es suficientemente ideal para que sea atractivo pero que tiene su parte de verdad en la forma de retratar a rossini en en la colonia española en en roma digamos que la relación era muy cordial entre el mundo cultural pintores escultores músicos y en este caso seguramente la relación con rossini aparte de que él tuvo una relación muy personal con el duque de alba lo más probable hay que pensar que tuvo que ver con el hecho de que rossini estaba casado con una española y que probablemente ella fue la que pudo intervenir también en afianzar esa relación junto con esta serie de retratos en las que él trabaja él sigue en paralelo haciendo sus proyectos de escultura de otra temática y en ese sentido en la colección real y por tanto hoy en el museo del prado se conserva este morfeo o amor dormido que está realizando en esos años en los que ya no solamente está trabajando en el estudio del desnudo sino como se ven en algo que va a ser también algo que le va a preocupar en los siguientes años que es el trabajo de los paños este plantamiento tan sereno tan delicado que en algunos casos también da la sensación de que quizá le hubiera gustado poder haber concluido en algunos pequeños detalles de la talla de la figura esta es una de las obras que compró Fernando VII tras el fallecimiento de Álvarez Cubero y que es muy muy evidente que tiene digamos resabios de un modelo que es un modelo que ha marcado la historia el hermafrodita borghese igual que vemos aquí hoy en la sala 12 en la sala de las meninas el hermafrodita en bronce y bueno fue un tema muy habitual quizá alguno de ustedes puede que esta obra les suene haberla vista en otro sitio porque durante muchísimos años estuvo depositada en el museo de San Telmo de San Sebastián y quizá pues a lo mejor han tenido la oportunidad de verla ahí como el ambiente como les digo tanto de la colonia española como de los aristócratas de los nobles que se movían estaban todos en contacto se conserva también en el museo desde hace muchos años depositado un retrato de Bernardino Fernández de Velasco del decimocuarto duque de Frías que es una obra que quedó sin concluir esta le falta sobre todo en la parte de las patillas se ve que no está concluida pero este retrato además de ser un buen retrato para nosotros es muy importante porque seguramente o por lo menos hasta ahora es el único retrato conocido anterior a esta litografía que les muestro al lado que se hizo muchos años después se hizo en 1838 cuando ya el duque de Frías era era presidente del consejo de estado la iconografía del duque de Frías no se conocía anterior se conocía esta y luego se conocía otra que también la tenemos aquí en el museo que es en la lectura del poeta de Zorrilla en el estudio del pintor Esquivel aparecen todas estas figuras y uno de ellos es él pero claro estamos hablando de una pintura ya de prácticamente 1846 es decir que la iconografía del duque de Frías joven es seguramente la única por el momento de la que tenemos conocimiento en esa demostración que él tiene de su capacidad tan grande de hacer retratos también se encuentra con encargos que pues igual que hemos visto lo que pasó en el palacio del Quirinal seguramente acepta bueno pues porque le llega un encargo en este caso presumo que del cardenal Frés que es el tío de Napoleón I y hoy encontramos que de la mano de Álvarez Cubero hay dos retratos del hermano menor de Napoleón de Gerón Bonaparte y de su segunda mujer Catherine de Burtemberg Napoleón había nombrado a su hermano rey de Vosfalia digamos hasta 1813 seguramente estos retratos son algo posteriores porque ya se les ve más adultos más mayores pero lo importante es que esto forma parte de un legado inmenso que el cardenal Frés que era el tío de Napoleón cedió a Yacho y que formó un legado que pertenece al Museo de Bellas Artes al Palacio Frés y en este caso que están expuestas en un salón dedicado a la iconografía de Napoleón bueno la colección del cardenal fue alucinante como el acceso que tenía a través de Napoleón fue tan grande se dice que llegó a tener 16.000 obras de arte de su propiedad es decir que era una colección espectacular y entre ellas presumiblemente estas dos obras en esos retratos les he comentado que Carlos IV cuando marcha al exilio a Roma le sigue encargando y una de las obras más interesantes que le encarga Carlos IV en el exilio es el retrato de su esposa de María Luisa de Parma sedente es una obra que él hace en 1817 que el Museo del Prado tiene depositado desde hace muchos años en patrimonio nacional durante un tiempo estuvo expuesta en un jardín y eso hizo que bueno que hubiera que hacer una intervención está restaurada y hoy afortunadamente está expuesta muy adecuadamente en Aranjuez en un interior pero bueno lo que nos está reflejando es que los Reyes Padres tienen una relación muy cercana a Álvarez Cubero y son años en los que Carlos IV está intercediendo ante su hijo Fernando VII para que le reconozcan a Álvarez Cubero como escultor de cámara cosa que conseguirá y más adelante como primer escultor de cámara de manera que él encarga esta obra esa imagen es como lo podemos ver hoy en la casita del labrador y también le encarga como pareja su propio retrato el propio retrato de Carlos IV sedente como era la tradición a la romana enlazando con la antigüedad y se la encarga al otro escultor que está pensionado por el rey a Ramón Barba estas dos obras realmente es un milagro como muchas otras que las tengamos hoy porque saben que todos los envíos que se hacían no solamente de los pensionados todos los envíos que se hacían desde Roma a la corte se hacían por barco y normalmente pues bueno podía haber dificultades y algunas veces se hundían y en este caso el barco que lleva estos dos retratos y obras de José Madrazo y otras pinturas se hunde en las costas de Marsella está varios días tienen que sacar las obras evidentemente pues con todo el deterioro de lo que les rodea pero afortunadamente en este caso intactas en lo que es la propia escultura y no llegan a la corte hasta 1826 de manera que bueno pues verdaderamente hoy nos pues estamos muy contentos de pensar que pudieron salvarse en algunas pinturas todavía cuando uno se fija sobre todo por ejemplo la de José de Madrazo arriba se puede ver la marca del agua que está restaurado pero que quedaron afectados porque muchas de las obras sufrieron mucho ¿qué es lo que se está planteando Álvarez Cubero? como lo está haciendo Ramón Barba pues evidentemente trabajar en paralelo con lo que están haciendo los artistas del momento tanto los artistas nacionales como los artistas internacionales en el caso de Álvarez Cubero está retratando a la reina a María Luisa de Parma como lo había hecho su amigo José de Madrazo unos años antes pero con una diferencia en este caso él lo está haciendo a la romana es decir que en vez de con la vestimenta de lujo él lo está haciendo enlazándolo con lo que para ellos es más importante que es la antigüedad y sobre todo la lectura de lo que significa la antigüedad el modelo que él está utilizando y que a partir de ahora va a utilizar para los casos más importantes de los retratos de las mujeres más importantes en la trayectoria que va a venir a continuación va a ser el modelo de la matrona de la matrona romana ¿por qué? porque la matrona romana se identificaba como la mujer intachable como la mujer que está llena de virtudes la madre de familia y es el ejemplo bueno pues de conducta que se elige y que los grandes artistas van a utilizar para hacer los retratos no solamente como vemos en la figura de la escultura sino incluso en la iconografía mitológica aquí en el tocador de la diosa Juno igual se está haciendo esa representación obviamente él tenía esos modelos pero sobre todo tenía los modelos de su maestro de Antonio Canova y Antonio Canova había resuelto esta forma de interpretar cuando retrataba la nobleza cuando retrataba a las musas como en estas imágenes que les proyecto pero sobre todo cuando representaba a alguien importante y en este caso vemos a María Luisa de Austria representada como la Concordia exactamente con ese modelo de matrona vestida a la romana en este tipo de trono y con ese mismo planteamiento ¿por qué? porque para ellos siempre va a ser el modelo del paradigma de la mujer virtuosa y ese ambiente canoviano lo va a aplicar a todo lo que vendrá a continuación y lo que vendrá a continuación serán siempre retratos muy dignos muy serenos muy formales pero también muy distendidos cuando hace falta y si él ha retratado a la reina en 1817 de esta manera con un planteamiento similar pero algo menos formal algo más distendido lo hace cuando el duque de Alba le pide que retrate a su madre a la marquesa de Ariza y este es el retrato que utiliza porque es un planteamiento que ellos todos entienden que es una manera es un código moral con el que todas se ven representadas y además es una actitud muy natural de la pintura del neoclasicismo pero que además hay que ver alrededor incluso pinturas anteriores mirando aquí en el Prado simplemente por ejemplo este retrato de Goya de la marquesa de Villafranca que es esa actitud tan relajada pero tan serena y tan imponente es la que da nobleza y da prestancia a este tipo de retratos en el caso del retrato de María Teresa de Silva ella fallece en 1818 él concluye esta obra y esta obra llega a Madrid años después como el resto de la colección de los encargos del decimocuarto duque de Alba desafortunadamente saben que el palacio de Liria se encuentra en la calle Alcalá que está muy cerca de donde estuvo el frente durante la guerra civil y esta obra presidía el rellano principal de la escalera del palacio como estaba entonces y cuando tiene lugar la guerra civil hay un destrozo muy grande del palacio caen parte de las techumbres y el resultado es un digamos que muchas obras quedan afectadas esta queda afectada como se puede ver son fotos antiguas por eso no tienen demasiada calidad pero bueno es simplemente pues para que vean que hoy afortunadamente esta obra se conserva pero todavía podemos reconocer en ella esa digamos esa parte de la historia de lo que quedó afectada sobre todo en la muñeca y en el rostro evidentemente el duque de Alba quedó muy satisfecho de esta obra tanto es así que su madre fallece y él decide que sea Álvarez Cubero quien haga el cenotafio para su madre y le pide que diseñe un proyecto en la ciudad de Lidia en Valencia donde va a ser enterrada ese ese proyecto tiene estudios previos y de hecho el tondo donde está el retrato de la de la marquesa de Ariza se conserva en el palacio y él diseña este cenotafio que le lleva muchos años terminar de hecho no termina completamente de concluirlo y en 1828 cuando Álvarez ya ha fallecido el otro escultor que también trabaja para el duque de Alba a Antonio Sola termina algunos detalles de esta de esta obra hay que pensar también que era algo que no había hecho habitualmente estamos viendo el tipo de trabajos en los que se había planteado por supuesto que había trabajado en relieve pero no en cenotafios y claro es muy lógico pensar que estaba mirando también lo que hacía su maestro Antonio Canova y aunque uno piense aisladamente evidentemente está haciendo unos ángeles que invitan al silencio con una gran serenidad pero en realidad a mí por lo menos me hace pensar que tuvo muy presente un cenotafio que había hecho Canova precisamente para los últimos estuardo que está en la basílica de San Pedro de manera que seguramente tenía una inspiración en ese planteamiento y en la manera de resolver la idea de bueno en realidad estaban partiendo de las estelas funerarias griegas que era el origen de este planteamiento pero bueno esta es la obra también tengo que decir que durante la guerra civil sufrió relativamente y que el padre de la anterior duquesa de Cayetana restauró después de la guerra él mantuvo esa relación con el duque de Alba hasta que luego volvió a España y por la intercesión por un lado de Carlos IV y por el hecho de que ya después de la guerra de la independencia había recuperado la pensión había conseguido un nombramiento como escultor de cámara es lógico pensar que se planteara retratar al rey a Fernando VII y este es el retrato que tenemos en la sala es un retrato que no nos consta que fuera un encargo de hecho fue un regalo que le hicieron sus hijos los hijos de Álvarez Cubero una vez que éste había fallecido se lo ofrecieron al rey el rey aceptó este regalo de hecho dijo que lo hacía por el aprecio que tenía Álvarez Cubero y mandó que viniera al museo como parte de la colección real en este caso pues como vemos verdaderamente está respondiendo al mismo modelo que se aplica en pintura con esa perfección técnica con la que está trabajando y que ya será parte esencial de todas sus obras en este caso con un retrato muy formal con todas las condecoraciones de la misma manera que aparecían en pintura y también respondiendo con elegancia a la realidad del modelo que está retratando vinculado precisamente a Fernando VII está la gran obra que probablemente es la que más se conoce y la que más difusión ha tenido de la producción de Álvarez Cubero que es la defensa de Zaragoza que nos acompaña aquí en la entrada del vestíbulo la defensa de Zaragoza fue un proyecto cuya primera idea es muy probable que tuviera durante el tiempo que estuvo en prisión en el castillo de Sant'Angelo porque era un homenaje a la guerra de la independencia en 1818 ya ha terminado el modelo en Escayola y abre su taller para que puedan visitarlo y conocerlo y en ese momento hay algunos bueno pues algunas personas que están habituadas a que este tipo de composiciones sean composiciones mitológicas o que tengan que ver con personajes de otro tipo e intentan identificarlo con otra iconografía pero él Álvarez Cubero dice no no yo lo que estoy haciendo es representar la defensa de Zaragoza es una escena contemporánea es un hecho nacional que yo he elegido y en realidad aunque no lo dice pues seguramente es una manera también de mostrar de simbolizar las ideas políticas y de expresar su reconocimiento a Fernando VII en el inventario cuando Fernando VII muere se hace un inventario de todas sus obras de todas sus colecciones y precisamente esta obra en el inventario de Fernando VII en el capítulo de escultura el XIX es la valorada con el mayor precio de todo de todo lo que había formado parte de las colecciones de Fernando VII él recuerda porque en algunas ocasiones se ha publicado que no representan estos defendidos por su hijo antílogo como se había dicho sino que es la guerra de la independencia pero que siendo la guerra de la independencia siendo un hecho contemporáneo él lo va a resolver con un planteamiento clásico que es el que se llama a la heroica y es con estas figuras desnudas de un gran peso específico y que en realidad tienen un planteamiento que mira de nuevo otra vez tanto a la antigüedad como a su maestro si miramos ejemplos de la antigüedad hay muchos he traído algunos simplemente para ver ese planteamiento del estudio anatómico ya de una figura ya no es una adolescente es es un estudio anatómico de gran profundidad como vemos en las esculturas clásicas y seguramente estaba mirando también a las pocas ocasiones en que Antonio Canova había hecho grupos escultóricos digamos fuera del equilibrio habitual en el neoclasicismo fundamentalmente estos grupos de Hércules y Licas y el de Teseo y el Centauro en los que a diferencia de todas de las otras producciones que hemos visto Canova había hecho composiciones violentas con muchísima tensión que es lo que Álvarez Cubero aprende y aprende muy bien estudiando estas obras en estas composiciones y seguramente en las figuras de los púgiles que compró el Papa Pío VII para los museos vaticanos que es una representación que hizo Canova de dos atletas griegos con esa actitud también levantando el brazo izquierdo en una actitud defensiva muy concentrado en ese gesto de decisión de fuerza de energía y que incluso hasta Álvarez Cubero pudo haber conocido estas obras en sus primeros momentos porque Canova expuso estos púgiles en Escayola cuando las tenía sin pasar a mármol en París en 1804 justo cuando estaba Álvarez Cubero allí esa obra pasó a las colecciones reales y por tanto al Museo del Prado estuvo desde 1826 aquí pero cuando a finales del siglo XIX se crea el Museo de Arte Moderno todas las obras del siglo XIX se llevan a este nuevo museo que está en una planta de la Biblioteca Nacional y se decide que los grandes grupos escultóricos para que el público los pueda disfrutar se expongan en los jardines de la Biblioteca Nacional eso que significa que durante décadas la obra está a la intemperie pues sufriendo la polución la lluvia los ácidos y cuando en 1971 toda esa colección ya se incorpora al Prado en el Casón del Buen Retiro la obra se coloca delante del Casón de manera que bueno pues sigue sufriendo durante algún tiempo esa situación junto con el vandalismo y con otros deterioros en el momento en que se recogen todas las esculturas cuando se cierra el Casón y ya se replantea el nuevo montaje en el edificio Villanueva pues se decide que la obra tiene que quedar en el interior y esa es la razón por la que una vez restaurada está aquí expuesta y además justo antes de que se restaure como en ese momento todavía está almacenada en el 2006 el Ayuntamiento de Priego solicita la posibilidad de hacer una réplica de este grupo para colocarlo también en un paseo de Priego y efectivamente como todavía no está restaurada porque si no ya no hubiera podido hacerse se hace una réplica que hoy se puede contemplar en Priego es una réplica exacta a tamaño 1-1 exactamente igual esta fue su gran obra y su gran obra se completa con la que seguramente sería la última obra que es un encargo que le hace Fernando VII para retratar de manera póstuma a su segunda esposa a Isabel de Braganza él no ha podido conocerla porque Isabel de Braganza se casa en 1816 fallece en 1818 de sobreparto de su segunda hija y verdaderamente tiene que retratarla utilizando referencias que le permiten fundamentalmente la pintura tanto él como Bernardo López tuvo tuvieron los dos que hacer un retrato póstumo de la reina que la consideramos la llamamos la fundadora del Museo del Prado porque fue la que más apoyó este proyecto aunque no llegó a haberlo inaugurado porque falleció el año anterior y tanto Bernardo López como Álvarez Cubero básicamente se inspiraron en un retrato que se había hecho en vida y que había hecho Vicente López en 1816 sobre todo en lo que respecta al al rostro es lógicamente un retrato que él va a plantear con todas las claves que ya hemos visto que tiene perfectamente dominados va a ser un planteamiento de retrato idealizado a la romana con el modelo de la matrona y mientras en la pintura aparece de la misma manera que hemos visto antes a María Luisa de Parma en pintura ya aparece ataviada pues con su según la moda de imperio con el traje terciopelo en este caso él sin embargo no va a decidir representarla a la romana sin joyas y con una cierta idealización basándose en la pintura que les he comentado obviamente con la misma con el mismo la moda del imperio con esas formas bastante rígidas dejando la nuca libre con esas con esa diadema y los y los bucles y va a marcar el camino que realmente es el resultado de todo lo que hemos visto hasta ese momento y que en realidad si uno mira a lo que tiene alrededor en el arte neoclásico en el fondo está respondiendo tanto a los modelos de la nobleza y de la aristocracia y de la realeza que se han ido pintando y esculpiendo a lo largo de los años del primer tercio del siglo XIX y sobre todo hay un ejemplo que es clave que vuelve a ser un ejemplo de su maestro Antonio Canova que es el retrato que Canova hace de la madre de Napoleón de Leticia Ramolino Bonaparte y como ven exactamente esa idea la serenidad el equilibrio el estudio de plegados que tanto le preocupa esa actitud algo distendida pero muy formal es una visión moderna del modelo de Matrona que ha aplicado también Canova en este caso el encargo es de 1826 y Álvarez Cubero no puede terminar esta obra porque fallece está prácticamente terminada pero hay algunos detalles cuando nos acerca se ven muy bien sobre todo en la parte posterior pero también en la obra que queda inconclusa esto si él levantara la cabeza sería para él un desdoro porque no podría concebir una obra sin terminar pero digamos que las circunstancias mandan la obra vino al museo y su hijo que había aprendido con él solicitó autorización para terminarla él había trabajado con su padre desde el principio sabía perfectamente había trabajado en la defensa de Zaragoza en esta obra pero bueno a veces la burocracia a veces es demasiado formal y la respuesta que recibió fue una respuesta oficial y digamos que muy distante la respuesta era el rey tiene escultores de cámara usted no es escultor de cámara por lo tanto usted no puede tocar una obra de un escultor de cámara y esa fue la razón por la que la obra quedó inconclusa que ya digo para él sería un desdoro para nosotros es una oportunidad porque nos permite ver cómo se trabajaba ver la marca del instrumental o sea que nosotros aprendemos mucho del trabajo de esta obra el hecho es que Álvarez Cubero fallece él se ha venido a Madrid a principios de 1827 reclamado porque es primer escultor de cámara porque tiene que venir a hacer una serie de trabajos y fallece con una enfermedad hepática que ya tiene hace tiempo y se le entierra en un cementerio que hoy ya no existe en el cementerio en el cementerio norte en el que se llamaba la puerta de Fuencarral pero como este cementerio ha desaparecido pues su tumba no se conserva pero lo que es sorprendente es que en 1828 al año siguiente de fallecer el museo del Prado que todavía no tiene hecha la decoración exterior de la fachada se plantea hacer unos medallones con un programa iconográfico que va a reconocer a los pintores escultores y arquitectos más importantes de la historia del arte español y sorprendentemente un año después de haber fallecido Álvarez Cubero se decide que uno de los medallones va a representar precisamente a este escultor que además va a ser tallado por alguien que le conoció por Ramón Barba que era su compañero de pensión en Roma de manera que bueno pues esto es la lectura más clara de la importancia a la que Álvarez Cubero había llegado a lo que a lo largo del tiempo ha sido un reconocimiento tal que se le ha llamado el canova español y el hecho de que esté entre los seleccionados para representar la historia de la escultura española en el Museo del Prado digamos que es es una explicación que no necesita más datos en aquella época bueno en el siglo XIX saben que las Bs y las Vs no se diferenciaban bien y había las Gs y las Js y esa es la razón por la que se ha respetado la forma en la que estaban colocadas las letras les he hablado de un hijo escultor porque entre los hijos de Álvarez Cubero hay uno que es José Álvarez Buquel que siguió el camino de su padre que aprendió con él que tenía todas las claves de la escultura neoclásica que había colaborado en varias obras y que realmente estaba dando muestras de que iba a ser un escultor muy bueno y él trabajó en varios proyectos digamos que tuvo ya varios reconocimientos incluso institucionales pero falleció con 25 años según el estudio que hizo Rafael Fernández parece que una enfermedad pulmonar y estando ya en España la carrera que hubiera sido seguramente fulgurante se truncó y también se truncó el camino que había marcado Álvarez Cubero en la escultura el Museo del Prado conserva esta obra de su mano está expuesta en la sala de al lado y que de alguna manera yo cuando la miro creo que es también un guiño con la obra de su padre porque es como la lectura inversa en la representación o de Cupido o en este caso que hace su hijo o de Apolino que hace el padre para mostrar esa capacidad que era muy muy importante y que además en el caso de Álvarez Bouquel no solamente era en pintura sino que también en escultura sino que también era en pintura o sea que tenía unas dotes muy importantes que bueno desafortunadamente pues no pudieron tener un recorrido como hubiera sido lo esperado de forma que bueno tuvo otro hermano Aníbal Álvarez que fue un destacado arquitecto ya tuvieron otro camino también dentro del mundo del arte pero lo que es la carrera escultórica pues terminó de esta manera inesperada en el padre pero sobre todo en el hijo y bueno digamos que este camino que hizo Álvarez Cubero de lo que entonces se llamaban los estatuarios los genios estatuarios para definir a los escultores explica por qué cuando en una ocasión le preguntan a Canova qué piensa de Álvarez Cubero Canova dice pues la verdad que las obras de Álvarez Cubero que no se venden no se venden porque están en su estudio si sus obras estuvieran en el mío las comprarían lo cual significa que tenían calidad pero que todavía quedaba un camino por recorrer esa relación fue muy fructífera como ven y bueno pues esto ha sido pues un pequeño paseo por la obra de Álvarez Cubero que les animo a pasear de nuevo en la sala 75 donde tenemos la mayor parte de las obras de este gran escultor neoclásico español muchas gracias aplausos